Música ¿Dónde está la gente leve? Y esa cervecita ¡Ey! ¡Cállese la parejita más alegre! ¡Vámonos a la gente! 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 en el esquino vacío hay que apretar la bala que es lo que vamos a la izquierda como libre de la marcha un lugar ¡Vamos! 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 ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder, joder, joder!